Te buscas corriendo en la azotea Diez pescados hay en la llanera No es necesario andar corriendo Muerto de hambre estás, yo te confieso Si te cruzas por delante mala suerte da Mala suerte da Lloras porque te tiran zapatos Y te comparan con los demás gatos Sigue caminando nuestra vía No te hagas problema por tu vida Si te cruzas por delante mala suerte da 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 Si te cruzas, me por delante mala suerte da Mala suerte da Mala suerte da Mala suerte da